Sobre la avenida Chapochepe, muy cerca de Meto Insurgentes, venimos al Bulto del Sabor. Aquí podrás disfrutar de los tacos de guisados más deliciosos de la zona. Cada uno de estos deliciosos guisados te van a encantar sin duda alguna. Todos los viernes tienen chilaquiles que no te los puedes perder. Como tragares de pasión, nos fuimos un taco de pollo con mole, uno de torta de papa y uno de chicharrón salsa verde por $25 pesos que está donde quesemos. Sígueme para más recomendaciones.